En los nueve primeros meses de 2023, obtuvimos unos excelentes resultados. 5,961 millones de euros, un 24% más, gracias a la muy buena evolución de los ingresos recurrentes, en particular en México y España. Claramente, seguimos avanzando en nuestra estrategia de crecimiento rentable. En crecimiento, el dinamismo de la actividad nos permitió elevar la cartera de préstamos un 8% en el último año. Además, entre enero y septiembre, captamos 8,3 millones de nuevos clientes y canalizamos 49,000 millones de euros en negocio sostenible. Estamos creciendo y lo estamos haciendo de manera rentable. De hecho, hemos alcanzado el 17% de ROTE en el último trimestre. Somos claramente uno de los bancos más eficientes y rentables de Europa. Estos resultados nos permiten generar valor para todos nuestros grupos de interés y contribuir al progreso de la sociedad. ¿A qué destinamos nuestro beneficio antes de impuestos? Destinamos un tercio a pagar impuestos, otro tercio al crecimiento futuro de la economía, a través del crédito a nuestros clientes. Y finalmente, dedicamos el último tercio a retribuir a nuestros casi 800,000 accionistas, muchos de ellos pequeños ahorradores. De esta forma, los resultados que presentamos hoy hacen posible nuestra contribución a la sociedad, una causa con la que estamos firmemente comprometidos. ¡Gracias! ¡Gracias!